La insuficiencia renal es considerada como la enfermedad crónica más olvidada y una de las que causa gastos catastróficos en la familia y en el sistema de salud. En Latinoamérica es la segunda causa más importante de años perdidos. Puede ser la primera enfermedad o secuela de otras como la diabetes, hipertensión y obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia es de un 13.4% de la población mundial y se estima que al año se suman 350.000 casos nuevos. México se ubica en el tercer lugar con más casos del mundo. El primer lugar lo ocupa Taiwán y en el segundo lugar Estados Unidos. En el país se estima que en el 2019 había 16 millones de enfermos renales crónicos en alguno de los cinco estadios que existen. Se calcula que hay más de 1.400 casos por millón de habitantes en población urbana, la mayoría en las primeras etapas que podrían ser controladas sin necesidad de tratamientos costosos. Sin embargo, hay alrededor de 150.000 pacientes en terapias sustitutas como diálisis o hemodiálisis que son altamente costosas para las familias y el propio sector salud que destina 844.3 millones de pesos al año solo para estas terapias sustitutivas, mientras que en total destina para todos los pacientes renales y sus complicaciones 5.000 millones de pesos al año. Y porque no le alcanza al sector salud, tienen que emplear algunas estrategias, explica la nefróloga Nadia Elizabeth Saavedra Fuentes. Lo que hacen algunas instituciones es meterlos primeramente a diálisis peritoneal, que aparentemente reduce el costo, no sé, un 30% aproximadamente de lo que vendría siendo hemodiálisis. Sin embargo, si el paciente, como usa el peritoneo para ese tipo de enfermedades, no es candidato, porque a veces no todos los peritoneos son candidatos para todos los pacientes, lo que va a ocasionar es hospitalización tras hospitalización, porque hay que recambiar el catete, porque ya se infectó el peritoneo y todo lo que conlleva como tal interponimiento. A mí me tocó trabajar en institución pública, institución privada y les puedo decir que conozco bien un poco los sistemas y sé cómo se maneja tristemente para nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. La propia Autoridad de Salud ha reconocido que la carga presupuestal es tan grande que es insostenible e inviable. El costo promedio mensual del tratamiento por paciente asciende a los 35 mil pesos. La especialista recalcó la importancia de realizarse estudios de orina para conocer el estado de nuestros riñones y contar con una alimentación balanceada, tomar agua suficiente y hacer ejercicio de manera regular. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.